Estamos de regreso en esta primera emisión de Señal Informativa y hoy nos da muchísimo gusto saludar aquí en el foro de Canal 44. A titular de CEDICE, el secretario Miguel Castro Reynoso. Secretario, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Valorando siempre este espacio y tener la oportunidad de compartir con quienes nos escuchan y nos pueden ver acerca de los temas que le corresponden a la Secretaría. Claro, y además, secretario, hay un tema que acá en Señal Informativa hemos seguido puntualmente y que además, como ya lo comentaba usted acerca del auditorio, pues nos escuchan en Ocotlán particularmente y en las comunidades aledañas, entre ellas Ponsitlán, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Y precisamente ha sido la Secretaría de su cargo quien se ha involucrado en estos trabajos que dan seguimiento a dilucidar qué está pasando en el municipio de Ponsitlán y otras comunidades con la salud de sus habitantes. Tenemos entendido que precisamente hoy harán un recorrido por la zona para verificar algunos avances. Cuéntenos un poquito sobre este tema, secretario. A partir del mes de octubre nosotros empezamos a hacer una visita física a la zona de La Ribera, particularmente en el municipio de Ponsitlán, en las cinco comunidades que tienen un alto nivel de vulnerabilidad y de marginación. San Pedro y Zicán, La Zapotera, Chalpicote, Agua Caliente y también esta parte de la zona de Mezcala, en donde la población desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años sobre todo, se ha significado por tener problemas con su salud. Y para nosotros fue muy importante el poder establecer una primera línea de acción de trabajo con la estrategia de Vamos Juntos, lo que nos permitió a través de diferentes talleres, primero diagnosticar un problema, priorizar necesidades, identificar cuáles eran los que la población iba a poder dilucidar a través de un ejercicio de voto con el apoyo del IEPC. Y esto nos permitió a nosotros trabajar un poquito con la problemática que se da en las comunidades. Pero consideramos que no era suficiente este trabajo y era necesario el que pudiéramos hacer un trabajo de mayor profundidad. Por ello nos dimos a la tarea de trabajar con organismos del tercer sector, particularmente con el colectivo OLIN. Y esto nos ha permitido a nosotros poder estar haciendo visitas prácticamente cada semana para trabajar un poquito más en el tema de la integración comunitaria, del trabajo en la lógica familiar, de la problemática de carácter sanitario y también de la problemática de carácter sexual. Esta se ha significado por ser una segunda línea de acción. Pero se han sumado un par de líneas adicionales muy importantes derivadas de la instrucción del Ejecutivo del Estado. El gobernador nos pidió que fuéramos los representantes ante la Benemérito Universidad de Guadalajara para poder instalar una agenda de trabajo en función de una chamba académica que la Universidad de Guadalajara ha venido llevando a cabo para reconocer el origen de estos problemas, sobre todo de los males renales que se han presentado ahí. Y bueno, de la mano del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y de un equipo de académicos, hemos establecido una tercera línea de acción. Y por último, y no menos importante, y yo diría a lo mejor sería la fundamental en términos de chamba concreta en territorio, una línea más con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y muy de la mano de liderazgos ciudadanos que han trabajado mucho en esta región. Evidentemente también junto con el gobierno municipal de Ponsitlán. Y en este tema en particular, yo quiero señalar algo que se pudo concretar la semana pasada. Y es que para nadie, y quienes nos escuchan no es desconocido este tema, desde hace varios años la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha estado muy pendiente de este tema. De hecho, al gobierno estatal anterior se le hizo en aquel tiempo una recomendación sobre la atención al problema sanitario, pero también sobre la realidad que se vive con la contaminación que ahí existe. Hemos estado trabajando muy de la mano de la consejera ciudadana Alejandra Chang. Hemos podido nosotros también trabajar junto con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con Alfonso Barrón y con algunas de las personas que ahí trabajan, para que pudiéramos llevar todos los acumulados de quejas que ha habido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sumarlos todos a una conciliación. Hay tres tipos de medidas que la Comisión Estatal señala. La más grave es la que tiene que ver con la queja, la recomendación, y la que no más leve, sino más en un esfuerzo en conjunto, se lleva a cabo es la de la conciliación. Se han acumulado todas y en un planteamiento de conciliación la Comisión Estatal nos ha recomendado 15 acciones, de las cuales algunas ya se han concretado en el territorio. Yo comentaba en un esfuerzo en conjunto que llevamos alrededor de un 25% de acciones cumplimentadas. Algunas dependen de la Secretaría, otras dependen de otras instancias en donde tenemos que ser gestores. Miguel, ¿cambió la visión que tiene el gobierno sobre lo que sucedía en este municipio de Ponziplán, en particular en comunidades como San Pedro y Chican y Agua Caliente, en donde primero se había sancionado de alguna manera la moda, la manera en que vivían estas comunidades, en lugar de entender que lo que sucede con ellos es lo que vemos en muchísimos poblados, que son condiciones extremas de pobreza y falta de acceso prácticamente a todos los servicios? Yo lo he señalado. La pobreza que aquí se vive es equiparable a la de la región norte, con una afectación adicional que está muy cerca del área metropolitana. Por lo menos en la región norte respiras aire limpio, todavía alcanzas a ver cauces... No, y reciben nuestros desechos, ¿no?, de alguna manera. ...con condiciones diferentes. Esta región no. Acá hay un problema bastante grave, es una verdad. Y también creo que hay otra cosa que es muy importante, es sensibilizarte con la realidad. Solamente cuando tú eres capaz de cruzar la puerta de una vivienda y entender un poquito cuál es la realidad que ellos viven, es cuando puedes reconocer que aquí hace falta una intervención que sea en territorio y que sea una intervención física. Me parece que de este tema se ha hablado mucho en la última década. Lo que me parece que es importante señalar es que muchos hablamos de este tema, pero pocos somos capaces de irnos al territorio. Yo siempre acudo a un lugar común. Dicen que a los trancasos y al trabajo no cualquiera le entra. Y creo que hoy las comunidades se mandan de parte de todos nosotros este trabajo. Menos declaraciones estridentes y más chamba en territorio. Por supuesto que el problema es muy grave. Y ha habido un avance importante de trabajo comunitario. En este sentido, ustedes han podido, pues ahora sí que no verlos como enemigos, sino como quienes ya tenían un avance antes de que llegaran las autoridades. Me parece que ellos están en su legítimo derecho de demandar de parte de la autoridad atención. Y creo que esto es lo que finalmente ellos procuran y propician. La construcción de confianza cuando ha habido abandono es muy difícil poderla lograr. Me parece que hace falta mucho por hacer. Yo lanzaba un reto. Creo que este gobierno estatal no debe, hasta el último día del ejercicio de desempeño del gobierno de Aristóteles, Sandoval, abandonar esta comunidad. Me parece que es muy importante que se atiendan. Pero también me parece que es muy importante que ningún proyecto, ningún foro, y ningún trabajo de gabinete, por bueno que sea, servirá si esto no se traslada a la atención en la propia comunidad. Creo que aquí ha habido esfuerzos importantes. Yo debo reconocer, por ejemplo, que instancias como DIF Jalisco son de las instancias que permanentemente están sábados, domingos, entre semana, atendiendo a la población. Pero también creo que hace falta mucho por hacer. Creo que aquí es muy importante el trabajo que la propia Universidad de Guadalajara está haciendo porque nos ha ayudado a identificar que no necesariamente el origen del problema pudiera ser comprobable el tema del agua. Pero también me parece que es importante que no abandonemos otras líneas de investigación académica que nos señalan y nos sugieren que hay algunos elementos que no son propios de esta región. ¿Cómo cuáles? Y que evidentemente, bueno, se habla de algunos metales, se habla de algunos elementos que se encuentran en la tierra. ¿No necesariamente en el agua? No necesariamente en el agua. Yo no soy académico, respeto mucho el trabajo de los académicos, y lo que me parece que es importante es que podamos acumular toda la información de trabajo de investigación, de trabajo académico, de líneas de acción que se tienen y que se llevan a cabo ahí. Pero también hacer un llamado para que las organizaciones del tercer sector puedan acumular trabajo en esta región. Hace tiempo yo tuve la oportunidad de platicar con alguna otra universidad que también tiene interés en hacer trabajo comunitario, y yo lo que les comentaba es que en esta región se requiere de un trabajo ordinado y perfectamente bien estructurado. El domingo pasado hubo una rueda de prensa para informar acerca de que la Secretaría de Desarrollo Social, a nombre del gobierno del Estado, aceptaba la conciliación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos señala. Y lo que yo les propongo es que podamos, en un link, poder informar acerca de las 15 recomendaciones o de los 5 puntos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos solicita y que ahí se acumule todo el trabajo que se ha hecho con respecto a ese tema. Porque hay mucha confusión. Mucha gente tiene dudas e inquietudes acerca de qué es lo que cada quien hace. Y lo que nosotros tenemos que hacer es clarificar en cada punto de manera muy concreta qué se está haciendo. Pero también evitar a que se instalen otras líneas de trabajo. Por ejemplo, yo les diría temas muy sencillos. Cuestiones que tienen que ver con la instalación de baños secos. De hecho, hoy vamos a eso. Vamos a revisar qué es lo que el municipio finalmente ya tiene como propuestas de parte de algunas empresas que a nivel nacional ya se están llevando a cabo de trabajos para poder instalar baños secos en la región, pintar viviendas, encalarlas, poder hacer cursos de capacitación para que médicos de la Universidad de Guadalajara puedan, con un proyector en cada una de las comunidades, en plazas públicas, invitar a los padres de familia para que tengan conocimiento pleno de qué características puede tener un niño cuando identifiquen si puede ser sujeto a un problema de enfermedad en las vías urinarias, que pudieran hacerlo sujeto o un candidato a un problema más delicado y que se tiene que atender. Pero por el otro lado, también el gobierno estatal y el gobierno federal debe de permanentemente estar atendiendo en la plaza. Hay una ambulancia que se acaba de entregar. Hoy voy a ir a supervisar cuántos viajes ha hecho esa ambulancia a Guadalajara. Si se está utilizando solamente para las comunidades, porque la estrategia de Vamos Juntos determinó que sólo sea para ello. O, por ejemplo, algo que nos pasa mucho. Hemos visitado viviendas en donde es muy fácil identificar que hay hasta 5 o 6 caguamas o una botella de tequila que cuesta más de 300 pesos, pero no identificamos que hay una botella de cuartito de clorales. O de algún otro alimento que pueda... O de alimento para que nos ayude a que podamos construir una mejor calidad de vida. Porque los índices de desnutrición en esta zona también son altísimos y eso también repercute en la mala salud de los habitantes. Y que ya hay un compromiso por parte de la Secretaría de Educación Jalisco para que todos los preescolares sean preescolares de tiempo completo. Y esto lo que nos señala es que hay alimentación para los niños. DIF Jalisco ya tiene un programa también de alimentación ahí. Pero lo importante es que todo este trabajo de gabinete y de compromisos en mesas de trabajo podamos supervisar que se está llevando a cabo esta victoria. Y él se nos acabó el tiempo. Nos queda prácticamente para despedirnos. Nada más, ¿habría otros focos rojos como estas comunidades de Puncitlán en el Estado? Creo que en ese nivel de vulnerabilidad con un cruce de problemas de carácter sanitario me parece que esta debe ser una de las más vulnerables. Aquí lo importante es que nosotros podamos estar atendiendo permanentemente a esta zona y que también podamos hacer mucho trabajo comunitario para fortalecer a las familias. Muy bien. Secretario, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muy buenos días y buena semana santa para quienes nos ven y nos escuchan. Muy bien. Muchas gracias, el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro. Hacemos una pausa, es breve, volvemos con más.